Hola, estoy aquí en el puerto de Veracruz, en este bello puerto, los saluda Hugo Stiglitz, les invito a que se tomen una cerveza con nosotros, una cerveza de todo el planeta, inglesas, mexicanas, dinamarquenses, españolas, que es más, te digo, canadienses, chinas, japonesas, y que lo disfrutan y que lo gocen, va a haber buena música, va a haber películas, vamos a ver un ambiente diferente, va a haber un ambiente divertido, con bebidas mezcales, cervezas, una cerveza que se llama tiburón, que es cerveza con mezcal, se llama shark, y un bloody shark, que es una cerveza con jugo de tomate, y ojalá estén viendo Cielo Rojo, donde acabo de hacer el personaje de Gonzalo, que antes era famoso, pero me volvieron popular. Un saludo muy cariñoso al dictamen online, este nuevo medio de comunicación que está tan popular y tan fuerte, y que llega a todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Prada y les doy la bienvenida a Las Abadesas, este nuevo lugar donde serán recibidos tanto todos los cinéfilos y cineastas de Veracruz, como toda la demás gente que quiera disfrutar, tanto de ver cortometrajes de cine mudo que vamos a estar proyectando todo el tiempo, y como de buenas combinaciones de cerveza internacional, mundial, artesanal, y los mejores mezcales de todas las variedades que hay en el país. Tenemos la gran dicha de compartirlo con Hugo Stiglitz, que nos ha visitado hoy, que es nuestro socio, y que va a estar aquí hoy platicando con todos y dando abrazos a cada uno de los que vienen, Agradezco muchísimo y le doy la bienvenida al dictamen, esperamos que esta también sea la casa de todos los periodistas y lectores del puerto que quieran venir a compartir con nosotros un agradable momento y una buena conversación. ¡Suscríbete al canal!